Antes de comenzar te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. A orillas de Silver Lake, Laura Ingalls Wilder, capítulo 31, Mosquitos. —Tenemos que construir un establo para los caballos —dijo pa—. No siempre habrá suficiente calor para que puedan permanecer al aire libre y puede que se produzca una fuerte tormenta incluso en verano. Deben tener refugio. —¿Ellen también, pa? —preguntó Laura. —El ganado está mejor al aire libre en verano —le dijo pa—, pero me gusta tener caballos en un establo por la noche. Laura sostenía tablas para pa. Le entregó herramientas y trajo clavos mientras él construía el establo al oeste de la casa contra la pequeña colina. Allí estaría resguardado por el oeste y el norte cuando soplaran los fríos vientos invernales. Los días eran cálidos. Los mosquitos salían de Big Slow al atardecer y cantaban su agudo canto toda la noche mientras pululaban alrededor de Ellen, mordiéndola y chupando su sangre hasta que ella corría dando vueltas y vueltas sobre su cuerda. Entraron en el establo y mordieron a los caballos hasta que tiraron de los cabestros y patearon. Entraron en la chabola y mordieron a todos los que estaban allí hasta que le salieron grandes manchas en la cara y las manos. Sus cantos y el escosor de sus mordiscos hacían de la noche un tormento. Esto nunca parará, dijo Pa. Debemos tener mosquiteros en las ventanas y puertas. Es Big Slow, se quejó Ma. Los mosquitos vienen de allí. Ojalá estuviéramos más lejos de eso. Pero a Pa le gustaba el Big Slow. Allí hay acres y acres de heno que cualquiera puede tener para cortarle, dijo Ma. Nadie jamás ocupará propiedades en Big Slow. En nuestra casa solo hay heno de tierras altas, pero como el Big Slow está tan cerca, siempre podemos cortar el heno allí y tener todo lo que necesitamos. Además, toda la pradera también está llena de mosquitos. Iré a la ciudad hoy y conseguiré un mosquitero. Pa trajo metros de mosquitero rosa del pueblo y tiras de madera para hacer un marco para una puerta mosquitera. Mientras hacía la puerta, Ma colocó mosquiteros en las ventanas. Luego lo clavó en el marco de la puerta y Pa colgó la puerta mosquitera. Esa noche construyó una mancha de hierba vieja y húmeda para que el humo flotase ante la puerta del establo. Los mosquitos no atravesarían el humo. Pa hizo otra mancha para que Ellen pudiera permanecer en medio del humo y se fue de inmediato y se quedó allí. Pa se aseguró de que no hubiera pasto seco cerca de las manchas y la juntó para que duraran toda la noche. Listo, dijo. Supongo que esto solucionará el problema. Ahora estamos todos cómodos, dijo Pa, por fin instalados en nuestra granja. Tráeme el violín, Laura, y tocaremos un poco de música. Grace estaba a salvo en su cama con Kerry a su lado. Mamá y Mary estaban sentadas meciéndose suavemente en las sombras. Pero la luz de la luna entraba por la ventana del sur y tocaba la cara, las manos y el violín de Pa mientras el arco se movía suavemente sobre las cuerdas. Laura se sentó cerca de Mary y la observó mientras pensaba cómo brillaría la luz de la luna en el anillo de hadas donde crecían las violetas. Era la noche justa para que las hadas bailaran allí. Pa cantaba con el violín. Laura corrió la cortina mientras ella y Mary se unían a Kerry y Grace en su pequeño dormitorio. Y mientras se quedaba dormida, pensando todavía en las violetas, los anillos de hadas y la luz de la luna sobre la vasta tierra donde se encontraba su propia granja, Pa y el violín cantaban suavemente. Hogar, hogar, dulce hogar, por muy humilde que sea, no hay lugar como el hogar. Fin.